Aumentan preocupantemente los positivos en Medina de Río Seco, en las últimas horas se han notificado 38. Por eso el Ayuntamiento ha decidido implantar nuevas medidas, entre ellas cerrar los espacios turísticos como esa Darsenab del Canal y esa fábrica de harinas de San Antonio que están viendo ahora mismo en directo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valladolid está dispuesto a llegar a los tribunales si el consistorio no revierte las medidas que afectan a la movilidad. Después de lo que hemos hecho, no nos queda más remedio que la vía legal, la vía legal para intentar que se reabiertan estos cambios y sobre todo favorecer a los vecinos. Por eso hemos presentado un recurso de reposición. También les mostraremos cómo ha quedado el retablo de la iglesia de San Martín de Mota del Márquez que acaba de abrir sus puertas tras seis meses de restauración. Hace nueve años nació Mi Primer Delibes, una adaptación para niños de la obra El Camino, ahora coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor, las Cortes y la Fundación Castilla y León han reeditado más ejemplares de esta obra. Y desde esta noche, cada día, la 8 Valladolid les avanzará a las portadas del día siguiente del diario de Valladolid en Mundo. Enseguida les contamos a qué hora. Pasó la sexta jornada y el Real Valladolid sigue sin ganar. Hola Eduardo, y eso que los de Sergio estuvieron 0-2 por delante. ¿Qué tal Laura? Muy buenas tardes. Pues lo tuvieron en la mano, pero la ilusión duró apenas unos segundos. Había marcado el 0-2 el conjunto vallesoletano, pero nada más sacar del centro del terreno de juego, empató o marcó el conjunto ostense. Poco después, cinco minutos, tan solo después, llegaría el empate a dos. Se pudo ganar, se pudo perder, al final un punto. Y vaya semana de cambios que nos espera mañana. Por ejemplo, va a diluviar Beatriz. Sí Laura, y es que tenemos una semana de lo más activa en lo meteorológico. Y es que no sé si conoces a Bárbara. Es una nueva borrasca que llega esta misma noche por Portugal y que nos va a dejar precipitaciones durante los próximos días. Sobre todo, durante mañana va a llover, nos arriesgamos a decir, durante las 24 horas del día y también nos va a dejar rachas fuertes de viento. Ahora es Medina de Río Seco, el municipio que mira con preocupación los datos de contagios por coronavirus. Nos vamos hasta allí en directo. Reyes Cabero, muy buenas tardes. Este fin de semana han aumentado mucho los casos. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento? Buenas tardes. Sí, los casos positivos han aumentado de forma alarmante en Medina de Río Seco en los últimos días. Solo un dato, la zona básica de salud cuenta en estos momentos con 46 casos confirmados y de forma excepcional se ha dado el dato que corresponde a la localidad, que es de 38 casos positivos confirmados a última hora de ayer, aunque se espera que puedan aumentar porque a lo largo del día se han estado llevando a cabo distintas pruebas PCR a distintos vecinos y aún están pendientes de recibir esos resultados. Por todo ello, el Ayuntamiento ha tomado medidas preventivas de forma inmediata. Se han cerrado al público espacios deportivos, también las piscinas y todos sus recursos turísticos. El Museo de Semana Santa, el de San Francisco, esta fábrica de arenas, también el centro de recepción de viajeros. También se han suspendido los paseos en barco por el Canal de Castilla, en el Antonio de Ulloa. Y además, se han recuperado servicios especiales que se habían puesto en marcha durante el confinamiento, en plena pandemia, como es el de los servicios de voluntariado o la recogida de basuras a domicilio. Todo para ayudar a los vecinos que tengan que cumplir cuarentena y que se vean obligados a permanecer encerrados en sus casas. La situación preocupa y obliga a tomar medidas desde ya. Mediante un bando municipal, se ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas. La piscina climatizada, los recursos turísticos repartidos por el municipio y todo lo relacionado con el Canal de Castilla. El deporte solo se permite al aire libre. Se trata de frenar la expansión del virus. Medidas que también afectan a la residencia Santa Ana. Dos positivos en residentes. Y tenemos constancia de dos positivos también entre el personal. Y en estas próximas horas se está produciendo el cribado de toda la residencia. Y se recuperan dos programas puestos en marcha en marzo. El de voluntariado y el de recogida de basuras en domicilios con afectados. Cogiendo la basura y llevándola al circuito, al contenedor con ese protocolo específico de COVID. Los vecinos aplauden estas decisiones. A lo mejor incluso más drásticas habría que tomarlas. A mí me parece bien. Pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Habrá que ser consecuente y cumplirlas. No hay que cuestionar si me gusta o no. Son las órdenes y deberíamos cumplirlas todos. Si es necesario, por la salud del pueblo, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, el que tenga sus negocios lo tiene que pasar mal. Todas estarán vigentes hasta el próximo viernes 30 de octubre. Y en función de la evolución de la pandemia se determinará qué hacer. La pandemia está provocando cambios en nuestra forma de entender los espacios. Algo que nos afecta a la hora, por ejemplo, de comprar una vivienda. Hablar entre varios arquitectos especialistas en algunos temas sobre si esta pandemia va a evolucionar, va a cambiar, va a modificar algo o no. Esa cultura arquitectónica que ahora se ha visto forzada por una situación, el descubrir que de repente las casas son pequeñas, no tienen espacios abiertos, no tienen espacios de ventilación. El Grupo Municipal Popular de Valladolid presentó el pasado viernes un recurso de reposición contra el decreto que regula la movilidad de la capital. Los populares afirman que los últimos cambios en la circulación, especialmente en la zona centro, vulneran la legalidad. Asimismo, se quejan de la falta de memoria económica del proyecto y esperan una rectificación por parte del Ayuntamiento. De manera que entendemos que los técnicos del Ayuntamiento se lo van a estudiar, deberían de resolver y darnos la razón. Si no resuelven en el plazo que establece la ley, se entiende que el silencio es negativo, o sea, que no nos estiman el recurso, y entonces iríamos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Existe ese último recurso. Los plazos son muy largos, se puede pedir una medida cautelar o cautelarísima. Lo hacemos, y que les quede bien claro, en interés de los vecinos, que cada día que te encuentras por ahí con gente por la calle te está diciendo lo mismo, que está harto, que está harto del tráfico en Valladolid. Después de seis meses de obras, Mota del Marqués ha recuperado el retablo mayor de la Iglesia de San Martín, una valiosa pieza del siglo XVII. Primero fue la Iglesia en sí, y ahora le ha tocado el turno al retablo mayor. Más de seis meses de obras han permitido que el retablo vuelva a lucir con todo su esplendor en el altar de la Iglesia de San Martín de Mota del Marqués. Es una alegría, porque siempre tenemos mucha devoción a la Iglesia, después de tantos años, que voy a repetir algo de lo que pasó antaño, de tantos años cerrada, pues la verdad es una maravilla. Está dedicado a San Martín y los cuadros hablan de su vida, de su conversión y de algunos de los momentos más importantes de su existencia. Los trabajos se han realizado en la propia Iglesia, que en invierno cierra sus puertas. Había zonas que presentaban peor estado. Lo más complicado era la parte de abajo, porque se conoce que estaba un poco más deteriorada, porque con las limpiezas, pues a veces se limpia más de lo debido, y entonces sí que estaba un poco más deslucido. La parte de arriba, por supuesto, estaba sin tocar. Y luego el retablo también tenía una ligera inclinación hacia atrás, y entonces ha habido que nivelarle y reponer alguna tabla que faltaba. La inversión ha superado los 95.000 euros. Esta actuación forma parte del programa de restauración de retablos de la Diputación. Se trata de poner en valor el mundo rural. Con ese testigo que hicieron nuestros mayores y nos vemos obligados a trasladar a nuestros hijos y, bueno, pues defendiendo lo que es el mundo rural. La intención de la institución provincial es mantener para el próximo ejercicio este programa, que contribuye a conservar el patrimonio histórico y cultural de los pueblos. Este sábado, Miguel Delibes hubiera cumplido 100 años. Son muchos los actos que se están celebrando para conmemorarlo, como, por ejemplo, el de hoy en las Cortes de Castilla y León. Ana Martínez, muy buenas tardes. ¿En qué ha consistido? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han presentado la reedición de 2.000 ejemplares de este libro, Mi primer Delibes, que está basado en la novela El Camino del escritor Vallisoletano. A través de esta publicación encontramos 13 historias que nos hablan de la vida de las personas, de familias que viven en un pueblo, en el mundo rural, en el que el medio ambiente y ese mundo rural cobran especial importancia. Es la pequeña importación que ha querido hacer la Fundación de Castilla y León y también las Cortes de Castilla y León en la semana en la que se está celebrando los 100 años del nacimiento del ilustre escritor. Esta publicación la quieren llevar a los más jóvenes para que desde edades bien tempranas adquieran los valores que Miguel Delibes intentó plasmar en este libro. Independientemente de la infancia de cada uno, es un libro que despierta en nosotros ese niño interior que todos tenemos. Esta adaptación la hice hace, van a hacer ya 10 años, y recuerdo que el gran reto estaba en mantener esa atmósfera rural y al mismo tiempo crear unos personajes que fuesen atractivos para los niños, que hiciesen un poco de puente entre lo clásico y lo moderno. En la plaza de Zorrilla de la capital, por donde tantas veces paseo, se puede volver a ver la figura de Miguel Delibes. Se trata de una escultura ubicada en la puerta del campo grande realizada en bronce por el escultor Eduardo Cuadrado. Su figura vuelve a resurgir en una zona muy conocida y paseada por el escritor Miguel Delibes. Desde ahora, esta escultura en bronce a tamaño natural hace que olvidarse de Delibes sea, si cabe, un poco más difícil para los vallisoletanos. Ha estado siempre indisolublemente unido porque, como él mismo afirmó en alguna ocasión, fue como un árbol que crece donde le plantan. Delibes quería a su ciudad y a la par Valladolid admiraba y apreciaba a su escritor y se lo hizo patente en numerosas ocasiones. Y es un fiel reflejo de cómo era el escritor. La elección del lugar no es casual. De hecho, su última novela, El hereje, concluye aquí. Acaba en el quemadero, donde se quemó al hereje. Al hereje que defendió lo que defendía Miguel. La integridad, la honestidad, la sencillez y la libertad. La libertad que solo da la verdad. Está en los alrededores de la puerta del Príncipe del Campo Grande. Se ve al escritor andando, abrigado con su bufanda. Una estampa habitual en los días de frío invierno. Que me gusta porque sé que a él también le gustaría que no esté sobre un pedestal. Que esté con los pies en la tierra. A la altura de sus vecinos. Y ligeramente apartados del bullicio del centro de la plaza. Esta escultura se enmarca dentro de las actividades previstas por el centenario de Delibes. La promotora ha sido la fundación que lleva su nombre. Y se ha realizado con una subvención de la Junta de Castilla y León. La Ruta de la Felicidad es la tercera que se ha puesto en marcha en el Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda. A lo largo de tres domingos hacen una reflexión sobre la felicidad y cómo conseguirla. Ya tienen preparada la siguiente con motivo de Halloween. El Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda se ha convertido en una cita obligada. Primero permitió conocer la historia de Magallanes y Elcano. Luego las rutas versaron sobre los cuentos y la tercera sobre la felicidad. Dos protagonistas, con personalidades muy diferentes, hablan y debaten sobre la felicidad. El contrapunto viene precisamente porque el personaje es negativo, todo le sale mal, todo le parece mal, hasta que se da cuenta de que en él está todo. Pero hasta llegar a ese punto recorre el interior del Jardín Botánico acompañado del maestro que todo lo sabe, pero no se le entiende. Tiene un doble cometido. Es un viaje, yo creo, un poco individual de cada uno. Yo estoy aquí para enseñar a Indirrana, pero bueno, también enseño a todos y todos me enseñan a mí y cada uno aprende lo que crea conveniente al final de la ruta. Ya están todas las plazas agotadas, pues hay limitaciones debido al coronavirus. Eso sí, ya tienen programación relacionada con Halloween. Los personajes estarían escondidos por aquí, en ese caso personajes de Halloween, claro, y bueno, pues van apareciendo, lo mismo asustan, que te cuentan su historia terrorífica, que luego siempre está todo con mucho humor, siempre lo hacemos desde el humor. Y a la vez los niños tienen que seguir unas pistas que les van indicando, porque si no se van a quedar encerrados aquí para siempre. Humor siempre presenta en todas las rutas, que además de entretener, permiten disfrutar del jardín botánico y tal vez sacar una moraleja de todo ello. Y hoy comienza la venta anticipada de las entradas de Semínciles. Recordamos que la venta será únicamente a través de Internet. Y el Ayuntamiento de Valladolid incrementa en 150.000 euros la partida de Cooperación al Desarrollo. Este año destina a tal fin 700.000 euros, aunque también reconocen que la necesidad de apoyo en Valladolid ha incrementado. Cuadruplicamos las ayudas que se daban normalmente. Posteriormente, ese tema de alimentación está pasando a un segundo plano y estamos atendiendo más a la demanda relacionada con la vivienda, es decir, apoyo para pagar el alquiler, la hipoteca. Buen fin de semana para el deporte de Valladolid, a excepción del Salvador, que perdió la final de la Copa. Enseguida nos lo cuenta Eduardo en un minuto.